Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de las compañías la italiana Italdesign y la británica Williams porque estas dos compañías automotrices unen sus fuerzas para crear una plataforma modular para vehículos eléctricos y bueno, con la denominación EVX Esta arquitectura flexible va a permitir crear desde automóviles deportivos a también sedanes y SUV con potencias de hasta 1341 CV y como autonomía más de 1000 kilómetros y bueno, vamos a hablar de aquello Bueno, a medida que los automóviles eléctricos poco a poco van ingresando en las gamas de cada marca automotriz también lo hacen las plataformas cada vez más avanzadas que permitan que a nivel de prestaciones, autonomía y espacio sean cada vez más una realidad capaz de rivalizar con el tradicional automóvil de combustión Sin embargo, desarrollar desde ser una plataforma que sea totalmente rentable está al alcance de los grandes grupos de fabricantes automotrices pero no tanto de marca de bajo o medio volumen Bueno, pensando en este tipo de compañías, Williams Advanced Engineering y también Italdesign unieron sus fuerzas para crear una solución modular para crear todo tipo de vehículos ecológicos premium y es que la plataforma modular EVX va a permitir crear desde automóviles deportivos y gran turismo hasta vehículos sedanes y SUV y lo mejor de todo es que va a estar abierta a toda clase de compañías automotrices desde las más pequeñas y hasta fabricantes automotrices completamente consolidados Bueno, uno de los aspectos más destacados de esta tecnología llamada EVX es la estructura para su batería colocado en el centro El paquete diseñado por William Advanced Engineering permite contar con una batería de hasta 160 kWh que garantiza una autonomía que garantiza tener como autonomía 1000 km Aparte de entregar una potencia máxima de 1000 kW, es decir, 1360 kWh se ve como potencia con unos 104-120 kWh Bueno, a esta ventaja se suma el hecho de que su diseño permita, por ejemplo, integrar la estructura que aloja a la batería con la estructura de la carrocería lo que le da más libertad a los diferentes fabricantes automotrices a la hora de diseñar sus propias máquinas Bueno, ahora la arquitectura se puede acomodar a diversas distancias entre ejes que van desde los 2900 mm hasta los 3100 mm que permitan que puedan usarse en diferentes formatos de vehículos como yo ya dije, todo terreno, sedanes, gran turismo, deportivos o descapotables y todos ellos, aparte, como se señalaba anteriormente, con un amplio grado de flexibilidad en el diseño y personalización tanto por dentro como también por fuera, incluso pudiendo elegir entre las tracciones traseras o total e incluso el uso de compuestos reciclados y ligeros Cada una de estas ventajas hacen que sea una interesante plataforma ideal para producciones de bajo y medio volumen y también al ofrecer una fórmula asequible, flexible y capaz de agilizar de manera considerable el desarrollo y comercialización de modelos ecológicos de altas prestaciones ofreciendo tiradas de hasta 10.000 ejemplares con esta plataforma y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao